Y hablamos de Yomin, porque hay varias personas estafadas. Cuando nosotros decimos varias, pensamos que eran 80, después pasó a 200. Ayer, habían más de 300. Y todos los días, esto va sumando. Quiero imaginarme que ya hoy iremos por arriba de los 400 denuncias. Personas que invertían dinero a través de USDT y que en un plazo de 35 días se duplicaba este ingreso, esta inversión. De esta manera, muchas personas hicieron inversiones millonarias. Un millón, dos millones. Bueno, fueron invirtiendo dinero. Hasta que la semana pasada, de repente, Yomin desapareció. Tenían algunos problemitas. Después desapareció. Ya la aplicación no está en ningún lado. Es más, no dejaron vestigios, indicios, rastros, de nada. De tantas denuncias, la fiscalía, a cargo de la doctora Sofía Cornejo, de ciberdelitos, empezó una investigación hace algunos días. Ayer nosotros, en el noticiero del mediodía, contábamos que ya hay tres personas que están detenidas. Cinco involucrados, pero tres de ellos quedaron detenidos. Y los allanamientos continúan porque en horas de la madrugada del día de hoy detuvieron a una cuarta persona también. ¿Te paso un datito? Sí. De tantos domicilios allanados, y te pido que me saques el cálculo aquí, Barbie, porque tengo, esto no es oficial, esto es una información que me llega, pero que solamente de un domicilio allanado de los tantos, en uno solo encontraron 17.000 dólares. En uno solo, así como que estaba ahí, digamos, de pasada. Pero 17.000 dólares, hoy en día con un dólar que ha bajado, si se quiere. A 8.90 lo hago más o menos ahí, 15 millones de pesos, más de 15 millones de pesos. Bueno, de un domicilio, y así medio al pasar que lo encontraron ahí, que había un... Para que ustedes entiendan un poco la cantidad de dinero que me da a entender en su momento la estrategia fiscal, no sé si lo dará a conocer el total de dinero secuestrado y qué otro tipo de tecnología o elemento han encontrado. Pero me dicen que solamente de un domicilio es la cantidad de dinero. Una locura. Bueno, en la mañana del día de hoy van a estar imputando a los tres detenidos ayer. No sé si este cuarto también se suma. Y cuál es el grado de participación de cada uno de ellos. Pero también la información que manejamos, y esto ya es a través de algunos trascendidos en las redes sociales, se da cuenta que en hoteles céntricos muy conocidos, un grupo de personas organizaba eventos con el logo de Yoming, invitaban a las personas a sumarse, les explicaban cómo funcionaban, y estuve viendo una foto de la cantidad de personas que iban supuestamente a capacitarse en Yoming, en cripto, o en USDT, o como usted quiera llamar, con estas inversiones digitales piramidales. Que claro, imagínese si usted invertía un millón de pesos y al otro mes ya tenías dos millones. Era dinero fácil. Solamente tenías que hacer cinco clics o seis en esta aplicación, y todos los días iba sumando, obviamente, moneda norteamericana. Bueno, lamentablemente se vieron estafados. Pero tengo entendido, usted imagínese cómo, no sé, por decirle un hotel grande, donde hay muchas personas sentadas y hay una persona capacitando y hablando. Bueno, aparentemente esas personas formaban parte de una red de estafadores. Que claro, empezaron a ver muchos de ellos dinero. Y claro, dicen, mirá, yo sí tengo dinero, a mí me resulta, bueno, yo también quiero meterme. Y así, una cadena de personas que empezaron a meter. Es más, claro, y si uno, yo digo metía porque así se dice, pero incorporaba, si se quiere, a terceros, uno también tenía ganancias. Entonces, había como, si se quiere, la persona, la raíz de todo esto, a medida que todos iban sumando, esa persona también iba teniendo ingresos. Ángela K, estafas piramidales hemos visto muchísimas a lo largo de este último tiempo. Se puede dar a través de una aplicación, como es el caso de Jomix, se acordarán, estos telares de la abundancia que circulaban una vez en WhatsApp, que eran, vos pones tanto, pero si sumás a tres personas que ponen tanto, y así, en algún momento, vas a tener un rédito económico. Hubo en algún momento también, esto de una venta de cremas, una marca que era piramidal, la fiscal Cornejo lo dijo el otro día, en comunicación, en diálogo con Multivisión Federal, daba cuenta de Cositorto, que se dio a nivel nacional, que también tenía una sede aquí en Salta. Es una estafa piramidal que se puede presentar de diferentes maneras. En este caso era a través de la aplicación Jomix, mucha gente que decía, y sí, la verdad que invertís tanto y después tenés un rédito económico, en muy poco tiempo podés duplicar, triplicar esa inversión inicial que vos hiciste, si alguien se suma, si le pasás esto a otra persona, te va a dar un rédito económico y así. Plata fácil, digámoslo, pero claro, se trataba de una estafa. Detrás de todo esto, la semana pasada, deja de funcionar, desaparece 17 mil dólares en un domicilio, y así me parece que nos vamos a ir dando cuenta de cifras millonarias. Sí, sin lugar a dudas. No sé si en su momento después, a ver, esto no ha terminado. Este trabajo preciso y con tal excelencia que está llevando la doctora Sofía Cornejo y su equipo, si bien ella dirige esto, pero tiene auxiliares allí en la investigación fiscal que están dando con las teclas, están allanando algunos domicilios y encontrando mucho material probatorio en base a un parte de prensa que han publicado en el día de ayer. Pero ha sido todo tan rápido. Es más, muchas personas cuando la aplicación desapareció dijeron, bueno, listo, perdí. Era una de las opciones que muchos sabían. Ya está, hagan la denuncia, hagan la denuncia, pongan en conocimiento la justicia que ustedes también son unos de los damnificados en esta estafa piramidal digital de inversiones. Así que bueno, pongan en conocimiento porque no sé en qué va a terminar esto. Pero se necesita saber cuántas personas estafadas han sido lamentablemente víctimas. Y la pregunta que me queda, y lo va a responder en algún momento la investigación, la fiscal, ¿qué participación tenían los detenidos? ¿Por qué es una aplicación que está vigente? Desde el 2018, a nivel mundial, caen 3, 4 salteños. ¿Qué tienen que ver con la aplicación o por qué? ¿Cuál sería la imputación que les va a caber a cada uno? Exactamente, captadores, muchos captadores seguramente en esto, como partícipes necesarios seguramente le va a caber a ver el delito de estafas, entre otras, pero muchos captadores seguramente tenía esta red. Uno pensaba que eran dos genios de la tecnología desde su casa facturando, pero aparentemente es un grupo bastante amplio, por lo menos que operaba aquí en Salta, y que le hicieron excelentemente bien también.